... ... Informado de la fiesta de 4 por 100 metros, los trabajeros y damas mayores serán simultáneamente. ¡Vamos, Ulises! ¡Vamos, vamos! ¡1-33-33! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Hay que mantener ese ritmo! ¡Vamos! ¡Papalm cuff! ¡4-35-33! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos, que a un monstruo, vamos! ¡Vamos, que cuando se puede! ¡Vamos, que están 10 años! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! El número de la prueba en los 10.000 metros, Ulises Sánchez y Restarco de Huelgas 1.33, ¡ah! ¡Vamos! 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 Recordemos que en la ciudad de Santa Rosa La Pampa se está llevando a cabo la Copa Nacional de Menores con presencia de atletas de la ciudad de Montelplata. Nuevamente por recta principal, Únice Sankinetti. O falta de 7 vueltas. Estamos presenciando también la prueba de la lanzamiento de la cabalina Valores. Se va a ir al chiquito y nos ha quedado ahí en el taco. Cómo se están viajando en la revolución. Prueba que se están viajando en la pila. Mañana el compromiso será cuando pierden las 9.30 horas. 1.33, Claudia. Vamo Clau, eh. Vamos. Vamo, vamo. Vamo, Marcelo. ¡Vamo! ¡Vamo! Vamo! Te las mando, Último, güey, por el Megillero. Te las mando. y después el teléfono a falta de 6 vueltas ahí va a haber puntero de la prueba Ulises Saki de Pirón desde 3 arrojos a muy buen ritmo Mariano quiere completar 5 vueltas para el 2000 mililitros que se han llevado a cabo en la tarde de hoy y medio 10 y media Vamos Marcelya, vamos Busco de cárcel Dieciocho, dieciocho Vamos, vamos, vamos 1.33, Claudia 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 A la alma de la profesora de Sizaot, de la ciudad de Bacatrona, a un favorito de la luna, vamos a acompañar con las buenas de la ciudad, recitadas para estos 10.000 metros. Una de las buenas figuras que cuenta de la luna, con la luna de tres amoyos, con la luna de la municipal, y con la luna de los que no, les da un fuerte aplauso acompañado y alentando a la luna de la luna.